¡Anto! ¡Ya llegué! ¡Gané con la selección! ¡Anto! ¡Anto! Yo gané con la selección. ¿Se cree el único campeón? Señor Messi acaba de unirse al próximo club más ganador de los años 20. Solo que aún no lo sabe. ¡Ah, evóquenso! Nacerá el Calaifi, y he venido a hablar de la iniciativa PSG. ¿PSG qué? PSG, personas solo ganadoras con su selección.